En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos instalar un regulador de potencia para nuestro termoeléctrico. Las ventajas principales de poder regular la potencia de nuestro termo sería una, poder reducir la potencia contratada con nuestra distribuidora, y la segunda, para la cual yo voy a hacer uso, sería poder encajar mejor la producción de excedentes de mi instalación solar, ya que por temas de espacio solamente dispongo de 1800 vatios de producción en horas punta. Os muestro cómo actúa este regulador y cómo instalarlo en nuestro termo a continuación. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Para controlar los excedentes de producción de la instalación solar, una buena opción sería utilizar este dispositivo de SEGI, el modelo EM, mediante el cual con sus dos transformadores de intensidad podemos saber en todo momento el consumo de la vivienda y la producción de la instalación solar. Detectando con esto el exceso de producción podemos activar la salida, que mediante un contactor podemos activar y desactivar el termo, pero para ello debemos pasar una línea independiente hacia el termo, con lo cual el coste de esta instalación sería elevado. Pero en este vídeo no voy a hablar del SEGI-M. Aunque lo utilicemos, seguramente también necesitemos actuar sobre la potencia. Si le instalamos este regulador de tensión al termo, podemos regular la potencia instantánea que nos va a demandar cuando el termostato se active. Claro está que si reducimos la potencia se va a prolongar en el tiempo el calentamiento del agua. Y para que solamente nos caliente el agua durante las horas centrales del día, utilizaremos un enchufe programable. Aquí os dejo una tarjeta para que podáis ver cómo se configura el enchufe programable que yo utilizo. El regulador dispone de dos bornas de entrada y dos bornas de salida, pero solo voy a utilizar la borna de salida de línea y entrada de línea, ya que las bornas correspondientes al neutro solamente están para hacer el puente. Os muestro ahora cómo funciona este dispositivo con este pequeño banco que tengo de pruebas. Tengo seis portalámparas conectados a un contador. En él he conectado dos lámparas de 50W. Cuando le doy alimentación podemos observar el consumo de ambas lámparas. Me marca 96W porque las lámparas tienen algo de uso. Ahora voy a conectar el regulador en serie con las lámparas. Conecto un cable marrón a la borna de entrada de línea y un cable azul a la borna de salida. Separo uno de los polos de todos los portalámparas y conecto el cable marrón del regulador por donde me llegaba la tensión y el cable azul al polo de los portalámparas que hemos dejado sueltos. De este modo, el regulador nos queda conectado en serie con las lámparas. Es un elemento totalmente pasivo. En la descripción del vídeo os dejo el enlace de compra. Podéis utilizar cualquier tipo de regulador luminoso siempre y cuando sea superior a la potencia de la resistencia del termo. Podemos observar ahora cómo al mover el potenciómetro del regulador nos varía la intensidad luminosa de las lámparas. Al mismo tiempo, la potencia que la teníamos en el 93 vatios nos va reduciendo. El efecto en el termo sería lo mismo pero con el calor. Esto no significa que el termo no vaya a alcanzar la temperatura de consigna. Simplemente estamos prolongando el tiempo de calentamiento. Por lo que si antes por decir algo nos tardaba 30 minutos en calentar el agua, el tiempo nos aumentará en proporción con la potencia que le hayamos restado. En esta toma podemos ver cómo trabaja el regulador. Al girar a la izquierda el potenciómetro nos va reduciendo progresivamente la tensión de salida. Y como indica la ley de Ohm, a igual resistencia, si reducimos la tensión, nos baja la intensidad. Y por consiguiente, la potencia será menor. Pues visto esto, vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestro calentador eléctrico. Pero antes de hacer esto, debemos asegurarnos que nuestro uso de agua caliente sea compatible con este sistema. Es decir, que si es muy continuo el uso de agua caliente, como por ejemplo en una peluquería, esto no nos ayudaría en nada, ya que la demanda de agua caliente sería superior a la producción de calor. Muy importante antes de manipular, desconectar la alimentación. Abrimos la cubierta del termo donde se encuentra alojado el cableado y el termostato. Desconectamos todos los cables fijándonos bien dónde estaban conectados. Lo mejor sería tomar una fotografía antes de desconectar. Una vez lo tenemos todo desconectado, nos llevamos la cubierta y el cable de alimentación a un lugar más cómodo donde trabajar. Pelamos unos 10 o 15 centímetros de la manguera de alimentación. Seguidamente, nos preparamos unos 30 centímetros de cable de al menos 1,5 milímetros y lo conectamos al borne de salida de fase del regulador. En el borne de entrada, vamos a conectar el cable marrón de la manguera de alimentación. Nos aseguramos que los bornes están correctamente apretados y que no se mueve ninguno de los cables. Debemos revisar también que no nos queda ningún hilo de cobre al descubierto. A continuación, con un taladro y una broca de 8 milímetros para taladrar metal, realizamos un orificio en la tapa asegurándonos que donde vamos a dejar puesto el regulador no molesta para ninguno de los elementos del termo. Retiramos las barbas de plástico que puedan quedar. A continuación, quitamos la tuerca del potenciómetro del regulador y lo introducimos por el agujero que hemos hecho en la tapa. Volvemos a montar la tuerca y la apretamos con firmeza. Seguidamente posicionamos el potenciómetro totalmente a la izquierda y montamos el botón en posición correcta. Ya solo nos queda volver a montar la tapa conectando los cables. El cable azul que he añadido lo conectamos donde estaba antes el cable marrón. He utilizado un cable azul porque era el que tenía a mano, lo lógico hubiese sido utilizar un cable marrón. El cable azul que viene directo de la manguera de alimentación lo conectamos en su correspondiente lugar. Volvemos a conectar los dos cables del testigo luminoso. Y muy importante, no olvidar conectar de nuevo la toma de tierra. Posicionamos correctamente los cables para que no queden pillados con la tapa ni con ningún elemento. Llevamos la tapa al sitio y nos aseguramos que el mando del termostato encaja en su lugar. No todos los termos tienen el mismo conexionado de cables. La gran mayoría tienen el termostato y la resistencia por separado. En esos casos yo conectaría el regulador después del termostato. Verificamos que al girar el mando del termostato acciona su contacto. Y ya solo nos queda conectar de nuevo el termo, verificar el funcionamiento del regulador y dejarlo regulado en la potencia que deseemos. Dejo abierta la sección de comentarios para lo que queráis decir. Espero que os sirva de ayuda y si os ha gustado dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!